Amor de verano Amor de verano Amor de verano Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos El calor de la luz con la que me miras tú La, 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 mia Quiero probar las cosas que tú y yo soñábamos juntos Contigo, ahora y por siempre Quiero oír los versos de tus labios Y sentir junto a ti la melodía de tu voz Na, 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 na La-na-na-na-na-na-문